La educación se lleva a cabo siempre con los maestros como los principales actores y protagonistas de este cambio a favor de la niñez, de la juventud de México. Y hoy quiero reconocerles su gran disposición a poder avanzar conjuntamente, Magisterio, Gobierno, padres de familia también que han tenido, hemos tenido de ellos un gran respaldo para mejorar la educación, una educación de calidad, que es lo que nos ha pedido nuestro presidente Enrique Peña. Bueno, en el caso de Durango, pues es mantenernos en los primeros lugares, queremos ser uno de los cinco mejores estados en educación básica, estamos en los primeros también, como ustedes saben, en educación media superior, y un gran reto también el poder elevar la educación secundaria en los niveles que está la educación primaria y la media superior. Es un gran reto para que Durango, en estos lugares que está, se mantenga, y bueno, es uno de los grandes objetivos que nos hemos planteado en esta etapa de mi gobierno, el que Durango esté en los próximos dos años en los cinco primeros lugares a nivel nacional de la prueba enlace, en todos los niveles, y que ahí la llevamos en lo que es básica, ahí la llevamos en lo que es también media superior, pero tenemos que hacerlo en todos los niveles educativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!